hola que tal amigos como están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío reúne libros de recetas en parque placentero y en acantilados arenosos así que antes de comenzar te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio guión medio y grégate en la tienda de fortnite así que ya dicho esto comenzamos con el vídeo pues bien amigos para completar este desafío deberemos interactuar con un total de cuatro libros de recetas que se encuentran en estas dos ubicaciones sin embargo aquí te mostraré todos los libros de recetas que podemos encontrar en fortnite aquí tenemos el primero en parque placentero así que llegamos a esta casa y aquí en esta esquina estaremos encontrando el primero el siguiente lo tenemos en la casa de al lado así que entramos por esta puerta nos venimos a la parte de la cocina y aquí en esta esquina estaremos encontrando el segundo libro el siguiente lo podemos encontrar en la siguiente casa así que entramos por aquí nos venimos hacia la derecha y aquí en frente del refrigerador estaremos encontrando el tercer libro el siguiente libro lo podemos encontrar en la casa posterior así que entramos por aquí y exactamente en este lugar podemos encontrar el cuarto libro y por último el siguiente libro lo encontraremos saltando una casa así que nos venimos por aquí entramos por esta puerta y aquí al lado de esta estufa estaremos encontrando este último libro en parque placentero ahora pasamos a las ubicaciones de los libros en acantilados arenosos por aquí tenemos el primero así que nos venimos a esta casa y enfrente del fregadero encontraremos el primer libro el segundo lo tenemos cerca de este lugar así que nos vamos a la casa de al lado entramos por esta puerta y exactamente en esta esquina estaremos encontrando el segundo libro el siguiente lo encontraremos en la torre del reloj así que entramos por aquí y debajo de la escalera encontraremos el tercer libro y por último el último libro lo encontraremos en la casa que se encuentra en esta esquina así que entramos por aquí y exactamente en esta esquina podremos encontrar el cuarto libro en acantilados arenosos así que al interactuar con cuatro de estos libros estaremos completando este desafío y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós